Toda la gente corría por toda la cuesta arriba Solo porque querían ver a Jesucristo García Solo porque querían ver a Jesucristo García Pasan de doce los muertos, pasan de diez los heridos Unos con grandes cortadas y otros con grandes quejidos Unos con grandes cortadas y otros con grandes quejidos Entre los muertos que hallaron, hallan uno hecho pedazos Este era el héroe García con la palanca en los brazos Este era el héroe García con la palanca en los brazos Dice don Pepe Gutiérrez, soy seguro servidor Telefonearía a Pilares, que venga pronto el doctor 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 Telefonearon a Douglas, a Douglas sin vacilar Y como estaba en el paso, se vino en tren especial Y como estaba en tren especial Douglas le dice al cadáver, eres un héroe Jesús Tu muerte fue de un apóstol Tu muerte fue de un apóstol Llevas al hombro la cruz Tu muerte fue de un apóstol Llevas al hombro la cruz Y la madre lo lloraba, lo lloraba sin consuelo No llores madre querida, allá te espero en el cielo No llores madre querida, allá te espero en el cielo Vuela, vuela palomita, vuela por toda la vía Anda, dale los honores, al héroe Jesús García Anda, dale los honores, al héroe Jesús García Llevas al hombro la cruz Usta patrón